el volcán ozón no hay otra el estuario de Ralloncabí, ahí se ve un poquitito y aquí conocí a la señora Marina que me dijo, cupe esa cabana para Exxon y su familia qué bendición, ¿no? gracias señor, gracias a los padres una vez más por agradarte de mí y de mi familia acá en la región de los lagos, en Cochamó